¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Ay, Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Ay, Hoy voy a contarte una historia de verdad Esta historia de Tomás solo era un borracho más Un buen día dejó el pueblo y se vino a la ciudad No quería ver museos, solo tabernas y el bar ¡Ay Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Hay que ver! ¡Como le gusta beber! ¡Ay Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Hay que ver! ¡Como le gusta beber! Se levantaba temprano y bajaba a desayunar Anísas y una copita de oruco para besar El blanqueo era costumbre, no le podía faltar Sentado en la taberna no paraba de privar ¡Ay Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Hay que ver! ¡Como le gusta beber! ¡Ay Tomás! ¡Tómate una copa más! ¡Hay que ver! ¡Como le gusta beber! Con el estómago lleno y a punto de reventar El café y el chupito para primero entonar Por la noche vuelta a casa tropezando al caminar Y a la vuelta de la esquina alguien le vuelve a cantar ¡Ay Tomás! ¡Tómate una copa más! 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 Gracias por ver el video